Ya no sé si te atraveso, no me desas que tú me das Estás lejos de ti del infierno, tan cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas y yo de acuerdo te vas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no La luna, aunque te leo, tú eres la persona más cerca de mí Se me dice, se va a apagar, solo te aviso aquí Siente que hubo otra vida, de tu agua que he visto Cuando se está bebida Después que te fuiste de mi vida Me la pasaban ya no con Pero mirando mi ser En redes están desaparecidas Pero hay un montón de pillos Siguiendote, tú siempre vas a ser mía Déjate, pienso todo el día Que no me quedo tranquilo Digo la perro ¿A quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estará Pero que sepa que yo fui el primero Y mucho más de querer Dile que te tienes que cuidar Porque la calle es mía y le vamos a dar La chingada es que yo fui primero Sabes cómo me llamo y de dónde vengo Que lo que tengo Yo no lo ando presumiendo Sé que ya has escuchado lo que comentan Una de mis relaciones es así honesta Pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría Baby, me tiene hipnotizada Pensando en ti todos los días Es que nunca van a contarte Lo bien que tú me querías Baby, me tiene hipnotizada Pensando en ti todos los días Es que no meiłafen No te toca bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que él pido, yo Él se va a ver a mi vida La situación es difícil Y aguantando no puedo Darme un regreso a la misma Deja si yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy hablado Aquí estoy Algonizando por tu adiós Como explicar en el corazón Que hoy te va Como decirle que sin ti Puedo seguir Como fingir Para que no se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más con tu amigo Te vas, te vas Te vas, te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Te estás volviendo loco con tu escapuchito Te estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasa latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Te estás volviendo loco con tu escapuchito Te estás volviendo loco tu forma de actuar Te vas a latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de tenerme como un niño Y aprovecha los momentos Sin tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensemos bien lo que estás haciendo Porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Mi amor Sé que ahora estás en otra Y vuelto como la boca Se ha prohibido mejor Porque yo Dejo hasta a mi marido Si vos dejas la propuesta Vamos a darnos calor Vamos a desconocernos pa' volvernos a conocer Que nadie se entere, encontré monos en el hotel Pensando en tu cara mientras se lo hago a él A que ni como mecánico su número es él Y a veces soy bien mentirosa Sé que está que vi la cosa Por la noche me estrella Amanecemos bebiendo Bateando to' los días Me la pones caliente Pa' que no sea tranquila Yo sé que esto es mal Pero esa no es mi amiga Y si te no es vergüenza Tomo la iniciativa Tú sabes que conmigo tú te vas ¿Por qué no te hace sorreír? Me he visitado yo cuando tú te vas Pero oportuno es que a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Que hay de malo en verte Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Eso me divierte Lo nuestro es que sabe ya que va a ser consciente Es evidente Y sé que ahí está como el agua al frente Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de hacer Pero normal, pero normal que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco Una no me equivoco otra vez Cuéntame Cómo te vas porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé Cuéntame Me cuento olvidar pero te olvidé Y ahora sos vos la que va